Bueno, pues vamos a proceder a la firma de un nuevo convenio de colaboración entre la Asociación Provincial de Parkinson-Jaén y la Fundación Caja Rural de Jaén. Nos acompaña su presidenta, doña Sacramento Expósito. Y bueno, para la Fundación es un placer y más viendo a todas las personas que están aquí con nosotros que son de la propia Asociación del Parkinson. Palabras no hay para ustedes porque yo creo que lo dice el verlo a ustedes y nosotros estamos enormemente satisfechos con el programa que nosotros vamos a gestionar a través de la asociación. Yo paso todos los días por el paseo de Linarejo y veo la cantidad de personas que hay y nosotros como Fundación vamos a seguir apoyando porque creo que es importante seguir apoyando este tipo de proyectos. Y más en concreto, pues este proyecto que ahora su presidenta nos lo va a explicar, pero decirles que nosotros como Fundación satisfechos y que seguiremos en esta línea de colaboración. Siempre y cuando lo sabe ella, hagan las cosas como la están haciendo, que la están haciendo muy bien. Es decir, su programa, sus controles, que viene la asociación, luego viene la Fundación, ve lo que están haciendo y eso siempre es un broche más. Es decir, algo positivo que para otros años siempre funciona. Y así llevamos ya seis años funcionando con esta asociación y repito que vamos a seguir colaborando en la medida de nuestras posibilidades y agradecerles su colaboración y que estén aquí con nosotros. Yo, en nombre de la asociación de Parkinson, realmente estoy muy agradecida a la colaboración de la Fundación Caja Rural a través de estos convenios. Creo que, personalmente, este año el mío es mi cuarto proyecto que firmo. El programa este año es muy importante. Se llama Atención fisioterapéutica de afectados de Parkinson. Y es importante doblemente porque uno de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson son en la rigidez muscular y las personas afectadas con Parkinson necesitan del tratamiento de fisioterapia. Y es importante doblemente porque, gracias a este programa, este año se va a poder poner en marcha la fisioterapia en nuestra delegación de La Carolina. Llevamos dos años abiertos, casi dos años abiertos en La Carolina. Y hasta hoy no habíamos podido ofrecer a las personas afectadas de Parkinson que forman parte de nuestra asociación de la terapia profesional de la fisioterapia. Entonces, estamos doblemente agradecidos en este sentido porque es una manera de seguir trabajando y abrir nuestras puertas. Agradecemos muchísimo a la Fundación la confianza que está demostrando nuestra asociación. Es verdad que procuramos trabajar mucho, procuramos hacerlo bien, procuramos ser transparentes en toda nuestra gestión, no solo en la económica, sino en la emocional, que también es muy importante. Y creo que uno de los objetivos, uno de los muchos objetivos que ya va empezando a tener esta asociación, que es cuidar de nuestros enfermos y de sus familiares, creo que lo vamos haciendo despacio y siempre con la colaboración de entidades, como en este caso Caja Rural, que nos da la oportunidad de seguir manteniendo, en este caso, la terapia de fisioterapia. Así que muchas gracias por todo.